¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Eh, sí, tengo una chaqueta porque está haciendo frío. ¿Algún problema con eso? Mentira. No haciendo más, comencemos con el video. Eh, bueno, pues, como pueden ver en el título del video, voy a hablar acerca de lo que viene siendo la adicción tecnológica. Lo que lleva a las personas a volverse adictas a algo o a un aparato tecnológico, obviamente. O sea, lo quise definir porque quise sonar bien. Así que bueno, sin más triángulos, ¿qué me refiero con adicción tecnológica? Eh, en estos tiempos del siglo XXI, o como sea, últimamente pues la gente estaba muy apegada a los aparatos electrónicos, más que todos los celulares, también está tablets, computadores, etcétera. ¿Por qué? Bueno, eh, viene siendo cierto que la, eh, lo que viene siendo los celulares, yo lo considero como una parte importante de la vida como tal, no en el sentido de necesito un celular para vivir o para estar bien, sino como un medio por el cual nos facilitan muchísimas cosas. ¿Cómo qué? Como la comunicación. El simple hecho de poder comunicarnos con alguien de manera muy fácil y eficiente hace tener un celular algo muy importante en nuestras vidas. La cuestión es que la persona se toma en esto de tener un celular de una forma muy, 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 muy adicta o muy, muy de dependiente de eso. Y eso ahí, ahí es cuando cae la persona cuando llegamos al error a lo que yo quiero llegar. Ah, claro, el hecho de tener un celular o una parte de un tecnológico no te hace una persona adicta o dependiente de él. Todo eso depende de las personas. Igual como la gente puede volverse adicta al alcohol o un alcohólico, hay gente que puede tomar muchísimo y no se vuelve dependiente o adicta al alcohol. Lo mismo viene con el celular. Tú puedes tener un celular, usarlo, ya sea para jugar, para comunicarte con alguien, para subir fotos, para lo que se te dé la realidad gana, y no por eso te convierte en alguien que se vuelve adicto o dependiente de un celular. Muy fácil y sencillo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? No les puedo decir el por qué a quien se vuelve adicto en su celular. Yo puedo asumir que es por el simple hecho, o bueno, dicen que a veces es por la falta de atención hacia uno o la falta de creerse en uno mismo. Es como que la única manera de llamar la atención es por las redes sociales o por los medios digitales, por así decirlo. Entonces, hay gente que hace eso y se mete de lleno en la vida virtual o en la vida de las redes sociales o la tecnológica. Entonces, porque su vida como tal, no cotidiana, no es lo suficientemente buena para ellos para llenar ese vacío, por así decirlo. Otra razón es porque simplemente se vuelven adictos, o sea, en plan, no sé, tengo que estar hablando con alguien sí o sí y realmente es una mamera. O de muy de, tengo que tener que celular a cada rato y mirar a cada rato quién me habla, porque sí, o sea, no. Otra cosa es ser educado y responder los mensajes, es decir, no dejar en visto, o si llegas en visto después aclarar, qué pena, es que no te deje en visto por tal, tal, tal razón. Como ya ha dicho yo, o sea, yo estoy de acuerdo en que uno no debe dejar en visto. Otra cosa es que te la pases calcando con tu celular a cada rato, en cada momento de tu vida, es pendiente de que te respondan un mensaje para tú responder de una. O sea, eso ya es demasiado fastidioso, mon amor, y se hace demasiado, demasiado grosero cuando uno está con alguien. Si yo estoy con mi familia, con mis amigos, trato en lo posible de no usar el celular porque realmente, ¿para qué? O sea, se supone que estás con ellos, tienes que estar con ellos. Sí, o sea, el momento debe apreciarse con ellos, no con la gente con la que estás hablando por tu celular. Lo mismo va para muchísimas ocasiones, cuando estás trabajando en la calle y lo que sea, no es bueno dependerse del celular. A mí no me gusta sacar el celular de por sí y ponerme cada rato ahí porque, bueno, en mi país, pues, o en mi ciudad, pues, las cosas no son muy seguras. Bueno, ya son más seguras que antes, pero tampoco tanto. O sea, no es bueno dar papaya. Una. Segundo, tampoco le veo necesario responder al segundo. O sea, ¿para qué? Si va a ser importante, me llamarán. Sí, de sencillo. Y si no, pues, tendrán que aguantarse a la hora que yo pueda responder o a la hora que se le dé la gana de responder. Obviamente, yo respondo, no dejo en visto y tampoco ignoro, respondo. Llego a ignorar cuando veo que es realmente una estupidez, pero es muy, muy raro que lo llegue a hacer. Entonces, tener un celular de alta gama o de alta gama o baja gama o lo que sea, no te hace adicto a celular. Tener redes sociales no te hace adicto a redes sociales. Simplemente, todo depende de cómo lo uses tú. Así de sencillo. Y a esto viene este video. Las personas que creen que por el hecho de tener un celular, entonces ya te hiciste adicto a las redes sociales, al celular, y no puedes dejar de mirar tú la pantalla de celular a cada rato. No. Tú puedes tener un celular de alta o baja gama o lo que sea, y te puedes volver adicto. Todo depende de ti y de cómo uses eso a tu favor o lo contrario. No sé, no me supuestamente. Pero si ustedes me entendieron, o sea, todo depende de uno. Es sencillo. Igual que con las drogas, el alcohol, las mujeres, en el caso de los hombres, las mujeres, los hombres, todo depende de uno. Las cosas no lo vuelven adicto a uno. Uno se vuelve adicto a ellas. Que sea por falta de algo o lo que sea, uno se vuelve adicto. Pero si uno tiene la capacidad de controlarse y de llegar a tener ese control o dominio sobre uno mismo y sobre lo que uno hace, realmente volverse adicto no es nada difícil. Es una cuestión de... Si uno quiere, ¿no? Y ya. Todo depende de ti. Y bueno, tampoco se les olvide la canción. Recomendada. Y tampoco se les olvide el anime recomendado. No siendo más, pues... Si les gustó este video, pueden compartirlo con todos los amigos. Si me apuntaría bastante, así mismo, darle un me gusta para saber que te gustó este video. Así mismo, comentenme si están de acuerdo conmigo en cuanto a lo que es la adicción tecnológica. Requiero, ¿de acuerdo? Pues es mi opinión personal. Cada persona tiene una opinión diferente. Y así mismo, suscríbanse. Es totalmente gratis. Así que... Pues... No siendo más. Chao.